¿Qué es el Estado ecuatoriano? La resolución estableció que no correspondía el 40% del monto que había sido fijado previamente por el tribunal arbitral a favor de OXI por la declaratoria de caducidad del Congreso. La resolución establece un monto neto a pagar de 1.061 millones de dólares a los que se le deberán descontar las costas judiciales de la parte demandante dentro del proceso de anulación. Nos parece absolutamente ilegal, absolutamente ilegal. Es una de las preocupaciones que tenemos respecto a estos tribunales de arbitraje. Ellos no pueden jugar nuestra ley, no tienen atribución, derecho ninguno. El procurador general del Estado, Diego García, dijo que esta disminución se ha logrado gracias a los argumentos jurídicos de la defensa del Estado ecuatoriano en medio de un proceso arbitral cuestionado y de un tribunal que se extralimitó en sus competencias. Que se mande a cobrarle a los ecuatorianos la violación de la ley por parte de OXI. Ojalá tampoco suceda en el caso de Chevron. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Correa se refirió al fallo del comité y manifestó. Llegó el laudo OXI. Logramos nulidad del 40% del laudo original, es decir, 700 millones menos, pero nos ordenan pagar cerca de mil. Tratan la caducidad por incumplimientos legales, como confiscación, otro atentado a nuestra soberanía. Ya hemos presentado una propuesta a OXI y con el laudo definitivo continuaremos negociando. Otra obra más de los tratados firmados en la larga y triste noche neoliberal. Valeria Villarroel, Gama Noticias.